La Mañana Triste Ahora seré yo quien cuide de sus sentimientos Ahora seré yo quien calme todos sus lamentos La conquiste con cariño Y yo vine a conocer y claro al niño Ocupé todos sus pensamientos y ahora soy el rey El rey Te fuiste pa' Guadilla Te fuiste la silla Yo me quedé Tú te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Jugaste con sus sentimientos Pero a tiempo yo llegué Te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no Yo me quedé Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también Y ahora soy el rey Si te gusta bien Y si no también Y ahora, porque aquí está la rima de la bola, rima de la bola Porque aquí está la rima de la bola, rima de la bola, rima de la bola Porque aquí está la rima de la bola, rima de la bola Porque aquí está la rima de la bola, rima de la bola, rima de la bola Tú te fuiste, y si te fuiste perdiste, yo no Yo no, yo me quedé Te fuiste, pero es tu progresita A mí no el cariño, el cariño, el cariño Que la quise, que la quise Yo no me quedé Y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Nadie sabe lo que tiene Hasta yo de lo perder Y si te fuiste Y si te fuiste perdiste Yo no, yo me quedé Y ahora soy el rey Si me gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey Si te gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey Si me gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey Si te gusta bien, y si no también Y ahora Porque hay que estar arriba de la bola Arriba de la bola Porque hay que estar arriba de la bola Arriba de la bola Arriba de la bola Porque hay que estar arriba de la bola Arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola Arriba de la bola, arriba de la bola Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Y ahora soy el rey, si te gusta bien, y si no también Arriba de la bola, arriba de la bola